¡Hola Fretubs! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un DIY súper súper rápido inspirado en HelloMaffi Este DIY se supone que si nosotros ponemos estos chicles de bolita en la licuadora y los batimos, se va a hacer un polvito y este polvito al comértelo se va a transformar en chicle en tu boca Para esto solo necesitamos chicles de estos de bolita una licuadora y un frasquito para guardarlo Así que yo decidí poner a prueba para ver si esto realmente funciona y vamos a ver el resultado Vamos a poner todos los chicles en la licuadora No tienen que olvidar que tienen que agarrar la tapita cuando le den en licuar porque si no va a pasar esto Vamos a licuar hasta que quede un polvito sin grumos Una vez que esté listo vamos a poner nuestro polvito en el envase Ya aquí está listo nuestro polvito Como ven parece que sí quedó Ahora la última prueba es probarlo para ver si sí se hace chicle Hashtag es paileano Ahora tengo chicle en la boca Y ya está listo nuestro polvito sin grumos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.